qué pasa chavaladas pues en este vídeo ya voy a enseñar cómo conseguir este armacás es una arma bastante chula que yo principalmente por lo que me ha interesado esto en el evento de halloween un armacás muy chula vamos a ir entrando en las escaleras de la segunda planta vamos a la puerta de la izquierda del todo básicamente lo que tenéis que hacer en este evento es consolar a un bebé que hay y ya está vamos a darle aquí a los objetos veis que ese rincón está muy oscuro vamos a usar una linterna para iluminar esta especie de cama tan oscura perfecto ya hemos iluminado la cama perfectamente ahora qué pasa nos va a dar el nombre de una obra de teatro cada nombre tiene un código esta antigua carta la leemos a ver qué nombre nos dice y aquí nos van a decir a ver aquí nos van a decir vale mi mail off está todo bloqueado un código que necesitaremos necesitas saber dos cosas primero vamos a tener que darle depende de va a cambiar vale fijaos vas a tener que darle candy o sea si voy a tener que darle candy que es esto que hay aquí necesitaremos estos ingredientes y ahora os explicaré vamos a necesitar tanto conocer el ingrediente vamos a tener que darle un plato al bebé vamos a tener que tocar una canción con el arco y vamos a tener que saber un código para entrar a la puerta donde está ese bebé dependiendo de la obra que nos diga así que sólo necesitamos esos tres pues nada chavales una vez consigamos nuestra nota le damos aquí veamos la nota que es lo que nos dice esto es crucial fijaos bien esto no tiene importancia la primera parte la primera parte es importante el código pone release y mismo pues nos fijamos en las diferentes obras de teatro a mí me ha tocado misery miseria chavales la fucking miseria el código 1987 fíjate si te pone algo de death of the man sir arthur conan doyle abcd murder dependiendo de la palabra que te ponga fíjate por ejemplo en la final por ejemplo doyle murder misery de man pues usas estos códigos que os pondré en la descripción del vídeo o en los comentarios en mi caso va a ser en 1987 y lo dice aquí un código acuerdo a la novela llamada miseria vale después vamos a necesitar cocinar para el bebé habrá un bebé fantasma y en la puerta aquí nos dice habrá un bebé fantasma y el bebé fantasma va a necesitar un plato en este caso es candy que significa aquí tenemos los diferentes platos candy es este fijaos en la última palabra candy vamos a necesitar estas espinas cubitos y lágrimas de fantasma en vuestro caso fijaos si os pide leche si os pide algo de calabaza un pink algo de cookie galletas o jelly por último nos va a decir el nombre de una canción con arpa en mi caso doll muñeca doll lo pone aquí laica doll doll muñeca así que nada ya tenemos todo lo que es necesario en el cuarto día los ingredientes se van a recoger en un sitio diferente en esta en este tazón con cucharas es un poco difícil de ver pero aquí aquí lo podéis observar un tazón con cucharas le vamos a clickear ahí luego vale ahora vamos a preparar prepararnos vamos a recolectar los diversos ingredientes en mi caso necesito espinas cubos de hielo y lágrimas de fantasma fijaos en la receta mi receta me pide dos espinas vaya no me ha salido habéis visto que no me ha salido el plato eso es porque la receta mi personaje no la conoce que tenemos que hacer tenemos que ir a la biblioteca y ver las recetas para aprender vamos a leer los dos libros el libro azul de abajo pared para el niño la página 1 y la página 2 que es esto lo que yo necesito aprender que son cuatro azucarillos una lágrima y dos espinas ya tenemos el conocimiento esto también pues y esto esto también nos va a servir vale chicos esto en este libro azul pues dicen ingredientes para el fantasma bebé pero nosotros lo que nos interesa es este que es el que yo necesito crear que necesito crear una azúcar una de trata azúcar así que necesito cuatro espinas cuatro azucarillos dos espinas cuatro azucarillos y una lágrima de fantasma así que vamos a la cocina ahora sabiendo los ingredientes ahora sí nos va a salir nuestro nuestro plato para el bebé fantasma dirigimos a la cocina le damos a los a las dos cucharas de madera y espero tener ingredientes suficiente vamos a cocinar lo primero necesito dos espinas sólo tengo sólo tengo una perfecto perfecto chavales pues nada a recolectar más ingredientes ya tenemos la cantidad deseada de materiales vamos aquí a preparar ya de una vez para empezar así el plato cuatro espinas primero a no dos espinas cuatro azucarillos y una lágrima de fantasma ya tenemos el material ya tenemos aquí nuestro material le vamos a dar el azúcar y ya está feliz ha parado de llorar y que más necesitamos tocar una canción qué canción pues la que nos hayan dicho en las notas en mi caso es la canción del bebé así que voy a apuntarlo en lo que tengo más a mano que es mi móvil empecemos a tocar la arpa cada número es una cuerda un hilo del arpa 1 2 3 4 5 6 y 7 puede ser puede ser puede ser así que empecemos 1 2 3 4 5 5 5 3 1 increíble chavales perfecto perfecto acepto tomamos el tiempo que queráis lentito despacito mami tú sabes pasito con buena letra amigo y ya está tenemos el bebé feliz yo lo he apuntado en este caso en el blog de notas del móvil para tener que para no tener que estar todo el rato saliendo y mirarlo y ya tenemos nuestra ansiada llave chicos perfecto no ha sido tan difícil ha estado guay así que nada suscríbete si te ha ayudado sobre todo me ayudaría muchísimo a mí así que yo te ayudo tú me ayudas todos felices todos nos ayudamos mutuamente y se me dé el pezón porque esta camiseta es una camiseta que uso de pijama y un gajo de naranja que bueno que bueno papi ole a ver a ver ya está yo quiero ver mi alma casa por favor a ver y este gajo de naranja me va a saber a gloria después de lo que acabo de hacer vamos a ver chavales querido si no mi ojo a verla díselo papi a verla a verla a verla no se ve así no se ve bueno no está mal no está mal hombre mi problema es que siempre comparo un poco el cash existente ya con con este tipo de regalos obviamente es un regalo cas claro no pueden pretender que nos den un objeto cas súper poder súper potente pero bueno no está mal no así a ver bueno esto es mi ataque se vería así bueno está bien se ve en la rosa y así está bien bueno está bien tal vez de todas formas bueno yo me lo voy a dejar por lo que me ha costado pero ya está chavales suscríbete gente sobre todo así que nos vemos próximamente o no sé si habrá un capítulo 5 y 6 de una guía del día 5 y 6 lo haré si este vídeo llega a 20 likes no pido mucho chavales no pido mucho sólo son 20 likes si este vídeo tiene 20 likes 20 me gusta haré quinta y sexta parte y acabaremos este evento juntos si no veo que hay 20 likes no lo sé no lo sé no sé lo que haré como me pone pone en los comentarios por favor sabe o algo no pero ya en serio así que nada espero que haya entretenido ha ayudado y nos vemos próximamente saludos gente